Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile, espero que estén pasando un excelente fin de semana Hoy vamos a echar un vistazo y vamos a conseguir mis primeros TOTS de la liga Será que tenemos buena suerte, será que nos sale algo bien brutalísimo Ya muchos me han mandado por Twitter y por Instagram, men lo que les ha salido A Suárez lo están regalando o lo están encimando en un paquete de Cheetos, no sé Pero muchos me han mandado que les ha salido Suárez y es como, what the fuck, ese Suárez a mi me sirve bastante Es una media 91, es un delantero, así que será que el día de hoy vamos a tener suerte y vamos a conseguir algo bueno No sé, vamos a intentarlo, vamos a eventos en el cual nos sale los TOTS, yo sé que ustedes ya conocen esto de pe a pa Pero quiero compartir con ustedes lo que pienso acerca de los jugadores que han salido Ya saben que la meta principal para mí de los TOTS es conseguir un delantero que valga bastante la pena, que me sirva muchísimo Por acá tenemos a Parejo 87, tenemos a Hernández 87 Bueno, sinceramente hay buenos jugadores, Saúl, un MC, no está nada mal Pero yo les digo, traten de ir siquiera por un media 90 para arriba, men, o sea, que valga la pena Acá tenemos a Jordi Alba, es un poco decepcionante ¿Por qué no fue siquiera de media 90, no? ¿Qué opinan ustedes? Piqué, que ya lo habíamos visto, media 91 Sergio Ramos, media 92 Para sí, ese Sergio Ramos Está bueno, pero bueno, sinceramente yo ya tengo uno, así que no importa Este señor Griezmann No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Voy por este Griezmann? ¿O voy por Agüero? ¿O cuál era el otro cabezón que había por ahí que me podía servir bastante? Wow, este Griezmann está brutal, men, está muy bien El señor de Kroos, media 93 Y yo no sé si sea posible llegar hasta acá Cristiano Ronaldo, media 95 Y el señor Messi, media 95, men O sea, yo iría por Cristiano Ronaldo porque pues ya tengo a Messi Totti Creo que me voy a quedar con él Miren ese riesgo Miren el tiro, miren los pases, la agilidad, el físico Wow, men Men, está muy pero muy brutal, par Sería una locura poder ir por él Pero lo que yo les digo y lo que les he estado diciendo todos estos días Men, tranquilos No gasten los puntos hasta que esté acabando el evento Cuando ya esté en todas las ligas Y ya esté todo acá desbloqueado Cuando esté el Ultimate también desbloqueado Pues ahí sí gasten sus puntos porque ya van a saber por quién van a ir Y ya está, y cuántos puntos van a poder lograr Yo la verdad he estado un poco dejado con estos Tots Pero bueno, ahí vamos poco a poco, lentamente Algo se puede ir haciendo Y tengo unos cuantos puntos Tengo, bueno acá obviamente no me los va a mostrar Me los va a mostrar ese en principal Tengo 181 Debería tener por ahí 200 Men, pero no sé qué está pasando Vamos a ir a conseguir los Tots Igual, los de la tienda Los que nos deja comprar con 500 mil monedazas Lo cual me da como muchas esperanzas Y puede que nos salga algo bueno O sea, es lo que yo espero por favor en este video Jueguito Dame algo bueno Gracias a todos por el apoyo Les agradezco muchísimo Gracias a los que se están pasando por Twitch El día de ayer también hicimos directo Ya tengo mis primeros 4 suscriptores Suscriptores Wow, eso fue una locura Men, sinceramente Un abrazo para todos Y como les digo Gracias por pasar por ahí Si quieren pasar Acá está el link El link en la descripción Normalmente voy a hacer directo En las noches de Colombia Más o menos Así que estén muy pendientes Estos son los sobres Hermosos Y parches Es que miren esos jugadores Ah Miren esos jugadores Hay muchos que me pueden servir Ya saben que Suárez me sirve Lo que es Piqué Bueno, Piqué no tanto Este MS Cross Sería una locura también Cross también me aguantaría ir por él Pero no siendo más Abrimos el primer sobre De 500 mil monedas Dame fuego Algo bueno Señores Ya dejaron su like Cada like Ayuda a que a Jessica Le salga algo bueno No sé ni siquiera Cómo abrir este sobre Le voy a dar un besito Tres Dos Uno Y dame algo bueno Qué susto Ahí está XP Más XP Puntos de la liga Y Y What the fuck Qué mierda Men Cómo no me va a salir Me debe salir un touch Oiga juego Te estoy hablando Vamos allá Vamos con otro Le vamos a dar otro piquito Porque así Me gusta que lo traten Bien al juego Obviamente Acá menos que me salió Men Qué cagada Ahí está Ahí está Y Pueden creer esta mierda Y no tengo FIFA Points Obviamente Cabrones Yo pensaba Men Que iba a poder conseguir Un nuevo Touch De la liga Pero Ni así Men Qué tristeza ¿Saben qué vamos a hacer? Como para no irnos así tan tristes Pues vamos a entrar acá Y vamos a abrir unos sobrecitos De estos Qué tristeza Yo no me quería gastar estos Pero bueno Vamos allá No será el peor día Para que llegue a las abrazores Vamos Se viene Dime Oh Ahí está Qué mierda Men Qué mierda Vamos con otro Se puede Dime que Va a salir algo bueno Voy a gastar todos estos puntos Y luego me va a tocar irme Sí o sí Por uno de la liga No Qué asco Vamos Dame algo bueno Jueguito Por favor Dime que será Algo entretenido Este es el mismo Que me había salido Ahoritica Pero qué es esto Men Qué es esto Ahí está Dame algo Juego Dame algo Dame algo Dame algo Ahí está su algo Me está Escupiendo en la cara El juego Se viene Dímelo Dímelo Locos No voy a abrir más sobres De estos Qué mierda Qué asco Parse En serio Me dan en los comentarios A ustedes Qué les salió Si abrieron los sobres De 500 mil monedas Porque sinceramente Qué tristeza La que me está dando Vamos a jugar un partido Así como para Para No sé Sacar la rabia Pero Parse En serio Un millón de monedas Para que no me salga nada Y le apuesto que en los comentarios Lo van a reventar Diciendo Jéscar a mí me salió tan A mí me salió este A mí me salió aquel A mí me salió Dios mío Parse Qué tristeza Sinceramente ¿Por qué? Ay Bueno no voy a seguir Acá peleando con nadie Porque Sinceramente VEA 94 Vamos a darle Vamos a ganarle Vamos No parse Pero en serio El día que voy Por mi primer Tots De la liga No me sale Un Tots De la liga Parse En serio Que tengo una decepción Tan brutal Que Qué mierda Ah Eso fue porque No me dejaron like Ah Ya entendí Cuál fue la vuelta Están chichipatos Hoy Están cagasequitos Hoy ¿Cierto? Están preocupados Porque les va a venir Más cuenta Al internet Porque dejaron like En un video De Jéscar Pues les cuento algo Qué cagasecos Qué cagase Ese Messi Le pega brutal Son demasiado cagas A ver Que esto se esté grabando Que después no me pase Que estoy acá Hablando tanto Y aparte de eso Gastándome Un millón de monedas Y que ni siquiera Les pueda mostrar Que me salió Algo malo Pero Algo Algo es algo Ahí está Si sería peor Que no estuviera grabando Por favor Nos fuimos Por el lado de acá Le pegamos Oh Se la tapó Así de fácil Qué mentira Bueno Aparte de eso Este fin de semana Hay torneo Me parece que no he visto Torneo O O si hay torneo Ustedes qué Van con todas Ya tienen su equipo listo No lo tienen O qué Todavía nos queda Una cuantas Oportunidades Vamos con el señor Leorel Messi Messi que le El mismo parcero Le ha tapado O sea El mismo Suárez Suárez le pega Suárez Ay Suárez Son tus últimos Partiditos Mi hermano Mi hermano Bueno y aparte de eso Me dicen en los comentarios Cuál es el Tots Por el cual van a ir Pues de las ligas Que han salido Como les digo No gasten puntos Todavía Señores No gasten puntos Calma 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 Luego Sale En otra liga Un jugabrazo Mucho más brutal Más fácil de conseguir Y van a quedar como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿He gastado todo eso? Sinceramente Eso es lo que yo les aconsejo No gasten por nada En el mundo Se los he dicho Millones de veces Y no lo hagan Por favor Señores Tengo por acá Algo Que me va a ayudar A subir a Cristiano Ronaldo Si no estoy mal ¿Dónde es que está Esa vuelta? Por acá no es What the fuck Acá está Recoger Un punto Maestro de liga Por fin Y este puntico Me va a subir A Cristiano Ronaldo A media 100 Y mi equipo Va a subir A media Este video Continuará Si men Eso lo vamos a hacer En un próximo video Señores No siento más Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no los piso un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!